Música Vamos a verlo Más bien No se soy yo Este a ver No se ve Bueno pues es el mod de mi encarga ya saben cual es verdad Es ese que esta ahí Ese que esta ahí Bueno pues lo tengo aquí encerrado para que no se No se escape se puede decir Y pues Vamos a ponerlo como estaba Y pues este mod Como pues Pueden saber Este pues El mono este gatito Pues puede volar no Pero lástima que aquí no se puede es lo malo Estaría bien que se pudiera volar algo así Pero no solucionan eso Y pues Se cree así se puede volar El survival Uy Ahí sale el arco iris que tiene por atrás Podemos hacer formas Este Como ven Esta Esta bien La animación del gatito Y así Se ve bien Para mi Para mi punto de vista se ve bien Y pues puedo hacer formas con esto Como ven esta como una Tipo ¿Cómo se llama eso? No se Pues algo así Pueden poner algo en el cielo Y tomar la foto Y subirlo Lo que hice yo solo Sin mods Ni jaja Y así Como la típica gente Que descarga fotos Y dicen que el hizo este pixel art Se cree No Y pues este mono es muy útil Este Y pues Vamos a ponernos en creativo Porque me voy a caer Suéltame Suéltame ¿No me suelto? Bueno Suéltame Uno Uno se sube En clic derecho Pero Y también se baja Pero No lo quiere Soltar Vamos Baja 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 No Ok Ya morimos 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 Ok Vamos a morir Para aparecer acá Debe de ser Muere 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 Ok Ya está Ya morimos Acá estamos Este Se me soltó la lava Perdón Yo tuve que poner Este Lana ahí Para que no se soltara la lava Y no Tomara todo el mapa Pero pues No vamos a jugar Y pues Este mod Este Trae muchas cosas Este Ya quien sabe que dice allí Ya la regué Bueno Lo bueno que estoy En Que creativo No puede pasar nada Ok Este Perdón Por este Lack Estoy Grajando Con el Cantache Studio Vamos 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 a mi Centro de Grabación Hay que Que no se donde está Vamos a Agarrar la caja de música Este No quiero esto El disco Pues por ahí está Edam Si Por ahí debe estar Edam Ahorita lo buscamos Por aquí debe de estar Estoy seguro Ah Ok Acá está Ahí está Mira Dicen Yankan Music Disco Y pues Por ahí está la caja No me acuerdo Vamos a buscar Music O Acá está Lo que musical Y pues la ponemos Y pues Acá está el disco Y pues si Se pone la music Ah Dándándándándose Está ¿Dónde está? Bueno vamos a hacernos Me Y pues Esta Mesa El huevo se hace Con Esto Cuatro Este A ver Vamos a性 No la Oh Rayo No puedo Bueno pues Por ahí está la mesa De Acá Acá está Pones la mesa Y pues Pones los pasteles Así Ajá Pero lo que pasa es que a mí no me da el huevo No sé por qué Me lo debe de dar, pero no me lo da Y pues No me lo da, no sé por qué Acá está la caja Me lo debe de dar, pero a lo mejor es un fallo Tal vez solo es conmigo Pero pues me imagino que tú Tienes instalado tu mini-tels y ahí lo sacan Y bueno, pues ahí está la caja Y pones el disco Pero pues Yo no voy a aparecer la música porque tiene copyright Y bueno, pues eso es todo Vamos a ver ahora cómo Instalarlo Para el mod de Nyan Cat Lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página Del mod Lodder que se la dejaré en la descripción Nos vamos para abajo Y pues aquí donde dice Mod Lodder Le damos en Nolod Direct Le damos, esperamos a que se descargue Y aquí en Nyan Cat Mod Pues ahí está la foto del Nyan Cat, no dice mucho en la descripción Le damos en Nolod Nyan Cat 1.1 Ok, pues obviamente nos vamos a mandar a la página de AdFly Y luego en MediaFar Y le ponen en Nolod Y pues se descarga Tiene que descargar Y pues ok, ya tenemos todo esto descargado Y ahora vamos a acá A esa banderilla Y le damos, por ciento AppData Por ciento Ok, le damos en Roaming En .minecraft En .minecraft Le damos en Bin En Minecraft Y derecho a abrir con Winrar Archiver Y pues como les enseño Este mod es muy útil Si está chido Para viajar, para tener aventuras en su mapa Y pues a ver Vamos a ver .minecraft .minecraft Y pues vamos a pasar todo lo que tiene el modloader Todo, absolutamente todo A la carpeta de Minecraft De preferencia aquí abajo Para que no se meta una carpeta Y le damos en Aceptar Y pues nos vamos ahora Aca a la A la de NyanCat Y pues a estas dos cosas Una que dice .minecraft.jar Y enter resource O enter resource No se como se dice Vamos a ver la que dice .minecraft.jar Y pues vamos a seleccionar todo esto Y pues lo pasamos aquí abajo Del Minecraft Y le damos a Aceptar Y ya Y pues acá en la carpeta de De Bin Nos vamos para atrás Le damos a .minecraft Resource Que es esta Y nos realizamos aquí una flechita Esa Y pues vamos a seleccionar Esta carpeta de enter resource Y la Mandamos acá Y pues bueno Eso ya sería todo De Para instalarlo Espero les haya gustado Esto nos vamos a poner otro video Al final